Después del episodio de lluvias de ayer, hoy estamos intentando recuperar la normalidad en todos los municipios de la provincia. Hemos tenido un episodio de lluvias muy importante en una parte de la provincia de Castellón que ha ocasionado daños en conducciones de agua potable, accesos a depuradoras, inundaciones de depuradoras, corte de caminos, caída de muros, accesos a núcleos de población cortados y estamos intentando en este momento desde el Consorcio Provincial de Bomberos y desde la Diputación volver a la normalidad en todos los municipios de la provincia que tardaremos en reparar, reconstruir todos los daños varios días, incluso en algunos casos semanas. Pero lo que vamos a procurar es que los servicios básicos de abastecimiento de agua, acceso a poblaciones, energía eléctrica y todas las necesidades de los ciudadanos estén atendidas en la mayor brevedad de tiempo posible.